Aunque ya hay un comunicado por parte de la Secretaría de Educación en referencia a la situación del año escolar, este no aclara cómo se realizará la evaluación del año electivo, según dirigentes magisteriales. El año electivo ya casi está a las puertas de finalizar. Los docentes hemos trabajado fuertemente para que el 30 de noviembre se esté clausurando de manera virtual el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque todavía la Secretaría de Educación no emite el acuerdo ministerial en el cual establezca qué municipios, qué departamentos deberán de hacer la promoción automática. Por lo tanto, nosotros le pedimos al ministro que de manera inmediata emita ese acuerdo ministerial en vista que los niños y las niñas, principalmente del Valle de Sula, no van a poder continuar con su proceso de reforzamiento, ya que los niños y las niñas lo que tienen es un trauma psicológico. Y más bien debería la Secretaría de manera urgente intervenir en los albergues para que, en conjunto con la Universidad Autónoma y el Departamento de Psicología, para poder trabajar la parte psicológica de los niños y de las niñas, de los padres de familia y de algunos docentes que han sido afectados. Es por ello que proponen hacer una promoción automática en los municipios más afectados por los fenómenos naturales, pero que se evalúe de manera normal los departamentos que no tuvieron mayores percances. Por ende, se debe continuar con la programación ya establecida por la Secretaría de Educación. No, no es correcto en vista de que hay zonas que no hemos sido afectados de manera directa y así de manera tan fuerte como lo ha sido el Valle de Sula. Además, los profesores y las profesoras hemos hecho un trabajo extraordinario y aplicar la promoción automática para todo el país sería votar el trabajo que los compañeros y compañeras maestras han realizado. Sí estamos de acuerdo en aquellas zonas específicas donde el huracán Eta y Iota ha atacado de manera directa y principalmente como ha sido el Valle de Sula, parte del Progreso, municipios del occidente del país que han sido afectados de manera directa. El dirigente magisterial ejemplificó que en el departamento de Cortés, específicamente en el Valle de Sula, La Lima, se llama Potreríos, una de los sectores más afectados tras el paso de Eta e Iota por el territorio hondureño. Se les realiza a los estudiantes una promoción automática e informó a los estudiantes del Distrito Central que ya iniciaron con la prematrícula para los alumnos que deberán asistir a los campamentos lúdicos o como se les conoce, la escuelita, para recibir el reforzamiento necesario en el mes de diciembre y enero. En Cámara, Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera. Cámara, Javier López para Canal 6, les informó a los estudiantes del Distrito Central